¡Hey! ¿Cómo están fanáticos? Espero que estén disfrutando del Wrestling. Panitas, hay una noticia que en serio me está preocupando demasiado. Dios mío. No sin antes mencionarte que te suscribas al canal porque la semana de SummerSlam voy a estar sorteando cuentas WWE Network para que puedas ver SummerSlam, pero solo para suscriptores. Así que por favor, únete. Únete inmediatamente a esta gran familia. Estoy muy preocupado, pero no tan preocupado como Tommaso Ciampa queriéndole hacer un RKO a Randy Orton. Por Dios, ya ríndete, Ciampa. Jamás vas a poder hacerlo, papito. ¡Oh, Dios mío! ¡Es triste! ¡Es triste! ¡Es triste! ¡Es triste! ¡Es triste! La noticia que me tiene preocupado es que CM Punk, hermanos, está todavía lesionado. Todavía no recibe el alta médica de WWE. CM Punk se podría perder SummerSlam en dos semanas nada más. Es que esto es increíble, hermanos. FightfulCell lanzó un comunicado de que se lo había visto a CM Punk en el Performance Center entrenando. Ahí estaba Roxanne Pérez y Korayay haciendo un videíto con él. Pero WWE estaría desesperada porque CM Punk reciba el alta médica y lo están prácticamente obligando a que haga tareas dentro del Performance Center para que esté listo sí o sí para SummerSlam. Para que cuenten con él en SummerSlam. La verdad es que esto me parece una cosa increíble, hermanito. O sea, se ha estado vendiendo esta rivalidad con Drew McIntyre pero tan fuertemente, tan explosivamente que hasta perdimos el maletín de Money in the Bank. Sigo diciendo innecesariamente. La rivalidad no lo necesitaba. Fue innecesario perder el Money in the Bank y ahora CM Punk no podría estar tal vez en SummerSlam. Es una estupidez. Y por eso es que este día lunes habría salido Seth Rollins a atacar a Drew McIntyre para tal vez ser el comodín por el cual CM Punk no estuviera en SummerSlam. O sea, mientras CM Punk se quede sin SummerSlam tenemos a un Seth Rollins que pueda reemplazarlo en esta rivalidad y pueda estar junto con Drew McIntyre luchando por segunda vez como ya pasó en WrestleMania 40. Pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque Seth Rollins no tiene nada en contra de Drew McIntyre. Él le dijo que no tenía nada en contra de que él canjee el maletín. Todo lo que él tenía era en contra de CM Punk. Pero como CM Punk estaría saliendo de la ecuación, si es que no recibe el alta médica, pues entonces Seth Rollins se estaría involucrando en esta historia como un odiador más de Drew McIntyre. Es horrible. Es horrible. Lastimosamente CM Punk su lesión ha sido más fuerte de lo que se pensaba y no estaría. Y no estaría. Pero si no era seguro, digo yo, si no era seguro tener a CM Punk dentro de SummerSlam, si no era seguro, pues entonces papi, ¿para qué perdimos el maletín? Era muchísimo mejor que el maletín se mantuviera. Si se lo vas a dar a Drew McIntyre, mantén el maletín y ya más adelante lo usas en una historia donde este hombre en cualquier momento podría canjearle a Damian Priest o en su defecto a Gunter, si es que le gana en SummerSlam. Es que es horrible. Es tonto, es patético, es horrible. Ahora CM Punk nos demos cuenta de que WWE está desesperada por mantener a CM Punk en SummerSlam o por tenerlo en SummerSlam. No estaba seguro si es que iba a estar el Punketo. Y ahora hemos perdido algo muy importante que fue el maletín. Y tienes que meter incoherencias. Tienes que meter incoherencias, como que CM Rollins ahora es odiador de Drew, para meterlo con calzador. Yo creo que no debería participar en SummerSlam. Yo creo que WWE está haciendo mal en mandarlo al Performance Center obligadamente, con desesperación, para que pueda estar en... Yo sé que CM Punk es un nombre que pega mucho. O sea, con CM Punk en la cartelera, SummerSlam se va a vender como pan caliente. Porque es que eso es lo que tiene CM Punk. Es una superestrella sumamente poderosa en cuanto a ratings, se habla. O sea, en cuanto a ratings es brutal. Pero también no nos vamos a hacer los tontos. CM Punk, hermanos, no da para una lucha simple. No da para una lucha singles match. No da. Yo entiendo que pueden haber muchos fanáticos. Entiendo que mucha gente lo puede amar. Y yo creo que es un muy buen luchador. Y sobre todo, creo que es un muy buen performance con el micrófono. Es excelente con el micrófono. Tiene skills increíbles con el micrófono. Es brutal. Pero la realidad es que cuando ya llega al cuadrilátero, tiene bastantes falencias ya por la edad, por las lesiones. Y es normal. Y WWE querer imponerlo para SummerSlam cuando no tiene un alta médica y tratar de desesperadamente que pase esa alta médica es un error. ¿Por qué? Porque si el pana recibe el alta médica, esta semana que viene solo tiene una semana para enfocarse bien en trabajar la lucha o en trabajar la rivalidad. Y puede ser que dentro de la lucha se vuelva a lesionar, pues. Se vuelva a lesionar. Le vuelva a pasar lo mismo. Y otra vez CM Punk ocho meses más retirado. Cinco o seis meses más retirado. Y eso no es sano para nadie. Eso no es sano para ningún luchador. Entonces, la rivalidad de CM Punk con Drew McIntyre se la aceleró demasiado pensando WWE que iba a tener la alta médica, lo cual no la tiene todavía. No la tiene todavía. Entonces, fue irresponsable de Triple H quitarle el maletín a Drew McIntyre de esa forma si no tenía seguro todavía al talento, el mejor en el mundo, CM Punk. Si no lo tenías todavía, no tenías por qué desperdiciar de esa forma el maletín y todavía tratar de que la rivalidad tome tanta fuerza si todavía en SummerSlam no lo ibas a tener. Te hubieras enfocado en la rivalidad con Zepp Rollins. Era mil veces mejor, ¿sí? Era mil veces mejor que sea con Zepp Rollins a que sea con CM Punk si no lo tenías listo para SummerSlam. Y tal vez retomarla cuando esté perfectamente en condiciones y retomarla para Bad Blood, que es tal vez en octubre va a ser Bad Blood, ¿no? Es increíble. La verdad es que me parece impresionante que WWE esté apresurando de esta forma el regreso de CM Punk cuando todavía no está listo. Yo pensaba que ya tenía la alta médica. Sinceramente, yo pensaba que tenía la alta médica CM Punk, pero no había sido así. No ha sido así. Y me apena muchísimo que su lesión todavía no esté al 100% curada. Entonces, yo sinceramente espero lo mejor para CM Punk. Y lo mejor para CM Punk es que no luche en SummerSlam. Porque si luche en SummerSlam, no teniendo la alta médica, obligando a los WWE a que vaya al Performance Center y que esté ahí solamente para que se le dé la alta médica en algún momento, es una irresponsabilidad y puede volver a lesionarse. Y eso no es correcto. Pero bueno, no te olvides de darle like al video si te gustó. Compártelo con un amigo también para que se entere en lo que está sucediendo. Y no te olvides de suscribirte también porque vamos a hacer sorteos de cuentas de WWE Network una semana antes de SummerSlam. Así que por favor, pícale, pícale al botón de suscribirse. Y no te olvides, no te olvides de poner tus comentarios aquí abajo sobre esta situación. Como siempre te digo, no te olvides que lo más importante es que disfrutes del wrestling. Bye, bye.